En la cancha número 3 del club Buenavista se está jugando la primera ronda del torneo Weekend de Stuttgart En la quinta categoría, Ricardo Almada que está con su servicio enfrenta a Alberto Alchieri Comienzo de este torneo el fin de semana, sábado al mediodía Por nada, de mucho viento hoy acá, en San Isidro Buenísimo, la ejecución del globo De Alchieri, buena altura, muy buena ubicación Peca la defensa de Alberto Esto le va, larga la bola Para mí fue mala Para mí fue mala No, si fue, si ayuda Bueno, elle y sigue Sí, sí, sí Pues, sí, gui, ее Demasiada la aceleración de Alberto, le faltó top a esa bola, error no forzado, 0-30, game peligroso para el Thiery. Bien, ahora por Alberto, moviéndolo a Almada sobre el fondo, perfecto, saque ganador a la TV, 30 iguales. En 17 años también era un partido ganable, y bueno, le falté ir a ganar este premio. Te pregunto a Fernando en Sineider. Demasiado aparatoso del drive, ve al Thiery que se termina yendo ancho. Hoy ha sido muy bueno el saque de Almada. La derecha directa, ahora arriba hacia abajo, en el show de Ricardo. Daniel de Pasco, informó este que es el SUV para el circuito tenis.